Fíjense ustedes, de los 9.3 millones de pesos que recaudó el municipio de Tlaxcala por la expedición de licencias de funcionamiento de giros blancos que muchos han quedado quienes recurren al ayuntamiento para conseguir su licencia de los altos costos pues resulta que esos 9.3 millones solo ingresaron al municipio, a la hacienda municipal 3.2 millones de pesos Asimismo, de los 967 mil pesos que recibió el municipio de un programa de devolución de derechos pues simplemente no ejerció ni un peso, como si no hubiera necesidades que atender en el municipio de Tlaxcala